He's warming up. He's just warming up for it. Alright, everybody now. Ready? Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. Hoy vienen por mí, Green Lover. Hoy hablan de mí, Green Lover. Voy a correr. Ve lejos de mí, sin tu culpa. Yo voy a parir con mis libros puestos. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Llevo valor. Llevo juventud. Llevo mi fe en volver amor. Llevo cartas que nunca te di. Llevo la luz que nos despertó. Llevo discos de los vivos y fotos por vos y tu gorro gris. Llevo un blues dentro de este ron. Llevo a Luis cantándole al sol. Llevo el reloj que me dio mamá. Y tu corazón de querer volar. Y tu razón de querer volar. Llevo... Llevo... Llevo ferro. Gracias.